Fíjense como en América, a falta de los cuernos del bovino que vivieron, por supuesto que estaban asociados por la luna, se mantuvo el emblema de los cuernos, pero ya no había, por lo menos en Sudamérica y aquí en México, no había partes. Yo no creo que esto haya sido influencia de los risontes de allá del norte, sino directamente los cuernos de la luna sobre la cabeza. Pero lo interesante es que notamos la continuidad de ese estilo, es decir, la asociación cuernos-cabeces. Representando la majestad de la aso en una persona, es decir, los cuernos no son la luna en sí, son la personificación de la luna. Y por supuesto también el sacerdote o el chamán que representaba a la asociación. Y no solo la luna, sino incluso del sol y de cualquier asociación. Cuando vean en los dibujos primitivos un aura o unos cuernos representan a la luz, ese es el emblema universal de la luz. Este, esto está en la ciudad, este del medio, está en la ciudad de Chachán, aquí en Perú. Y lo otro es una estatuilla de Centroamérica. Siguiente, por favor. Este, otro tema animal relacionado con la representación de la edad, o de lo espiritual, si quieren. Por ejemplo, por supuesto, la serpiente y el aura. Este binomio siempre, donde ven una serpiente sospecha y que hay un ave por separado. Es decir, no puede decir que solo la serpiente, también tiene que estar al lado. Porque lo que importa como símbolo no es ni la serpiente ni el ave, sino su relación. Es una relación diabética. Es decir, la serpiente no va a lo inferior, ya va a lo que está haciendo. Luego, lo importante, y esto sí, lo anude a una trascendencia, un movimiento. Este, en este caso, en esta estatua de Román, la asociación de los, del zodíaco, es decir, de los astros, a una serpiente y a topografizarla con un tipo de amas. Creo que este es el Mercurio, por lo que estoy haciendo. Este, allá ven la pitón, que es directamente un hombre serpiente enplumado. Y abajo, en esto, porque está más claro, es el poder del sol, la serpiente enplumada. Este, este conjunto de signos, tiene tanta riqueza, significado, que se aplicó a un montón de cosas. Pero básicamente lo que quiere decir es el sol, la trascendencia. La serpiente que, que echa enplumada. Si ven un paso, sobre todo en los pasos medievales europeos, una serpiente enplumada arriba y una sinplumada abajo, está hablando específicamente de un aspecto de, del trabajo en el sueño, por decirlo de cromón. Es decir, son códigos simbólicos muy específicos, no se trata de, intenciones arbitrarias de los antiguos. Entonces, están, por ejemplo, los 20 signos de el torrecogón, ustedes saben que son absolutamente específicos. Simplemente no se pueden cambiar, es aritmética lo que hay. Y así mismo pasa con el simbolismo alquímico y demás. Un grifo, sería la misma relación. Un grifo. Un grifo. Grifo, sí, y un dragón también. Y una gárbora, por ejemplo. Ya eso puede que se tiene variedad estilística, representación. Este, con significados muy propios, ¿eh? Pero la base es reptil ave. En Estados Unidos, por ejemplo, lo ven, el reptil ave, las alas son ya casi de mariposa. Lo cual también es muy importante. Porque entra la mariposa. La mariposa tiene más o menos un significado que la ave, pero adquiere otro más. Además, debido a que un animalito que primero es un gusano, después se envuelve en cera, y finalmente termina como un alado, es esa metamorfosis y el emblema por sí del trabajo. De todo el trabajo. En la mariposa tú ves claramente todo lo que significa una serpiente, ¿no? Es de un extremo, a través de un hilo de cera. Por eso la mariposa era el emblema de este cárbico. ¿El hilo de cera, o qué representa? Hilo de cera. Hilo de cera. Hilo de cera. ¿Qué pide? 19 kilómetros de cera. La continuidad de la percepción. Es decir, desde la serpiente hasta el ave, no vas a sentir diferente, va a ver una continuidad. Siempre va a ser el mismo yo por dentro. Por lo tanto, o te permiten un salto mortal del pensamiento, o no, no. No esperes que te cambie. Te vas a sentir el mismo. Eso es lo que significa emblemas como el hilo de adiabna. ¿Se acuerdan del miso de Minotau? Ese hilo, esa continuidad. En los textos de la India dicen que es como un chorrito de aceite. Nunca se quiebra. Es muy finito, pero nunca se quiebra. Es entero. Nunca desaparece. Es el sentido de cera que todos tenemos. Hay que transferir a ese hilo. Cuanto identidad. Generalmente la tenemos desperdigada en cuestiones externas, en cuestiones de la personalidad. Pero ese hilo es lo que conecta nuestra base, que es la serpiente que estaba ahí, creo que es el otro mundo, con el ave que está arriba. Aquí lo ven en Tiahuanaco, muy personificado, estos ángeles, por decirles así, son la antropomorfización del concepto de ala-serpiente. Venga, hay como, creo que 24, a lo largo de la piedra de la visión. La siguiente, por ejemplo. Y bueno, ya conocen esta de realidad de maya, donde sigue el mismo tema, la serpiente con la cara. Somos también el mismo tema, y no hay influencia estilística. No se trata de que una religión influya sobre otra. Estos animales, esta manera de representar el mundo a través de animales y de plantas también, está profundamente marcada dentro de nosotros. Es una cuestión ya más biológica que cultural. Yo me imagino que por el tiempo que convivimos con los animales, llegaron a representar fuerzas. Por ejemplo, el ave llegaba por arriba y no lo veías. Pero las aves de rapiña eran mortales para los monitos. Una de las cosas más, digamos, características de un granio de un monito fósil es las marcas de la garra de la cueca del sol. Me imagino que nosotros tenemos adentro de ese perro, pero que viene de arriba, pero que al mismo tiempo representa libertad, el poder, el poder emanciparse. Y por otro lado, la serpiente viene abajo. Para un animalito que duele a mi gente, la serpiente es un gran problema, es usar los caballos y las vacas. Hoy, ¿saben esa historia, no? ¿Habríamos que buscar un caballo y una vaca? ¿Así que los caballos tienen pavor a la serpiente? Pavor le tienen, porque... Las presiones de metros antes de... Sí. Sí, el caso lo explica, pero los animalitos que vienen de abajo, para un animal que camina sobre el suelo, representa un problema, porque está dormido y se te muera por los órganos, por el arco. ¿Sabes la historia? Sí. Es una manera de morir en la naturaleza. Entonces, se están cuidando de los de arriba y de los de abajo, se establece esa verticalidad. Todavía no, los animales nocturnos observan si no hay ratones, cucarachas o algo así, porque se echan y les entra el... ¿No sabías de estar ahí? Sí. Sí. La siguiente, por favor. Fíjense que es un animal bien asociado a la religión de los peces. Cristiano, hindú y egipcio. Entonces, con total claridad. En este caso, se está embalsamando a Osiris, pero Osiris es un pez. Ah, sí. En cada cristianismo, bueno, ya saben que Jesús es el pez. Sí. Y este... Vishnu también, que es el pez. Y así sucesivamente. Puse solo seis manes. A ver la siguiente, por favor. Pero podría poner muchas más. No, había otras. Había otras. Sí. Esta. Por ejemplo, usted es en Mabelonia. Ven a Oane, es el hombre pez. Esto es entre los... Este es que se acoda. Esto es donaca. Y esto es, bueno, directamente el pez. Mamá, no lo vaya vuelto. Ya saben que no lo vaya vuelto. Seaca. Es que se acoda. ¿No? El fatal está representado en toda la Tierra y toda el pez. No tiene nada que ver con la constelación de Pisis. Si está Pisis o no está Pisis. De hecho, aquí no había una constelación llamada Pisis. Pero seguía estando el simbolismo de Pisis. ¿Por qué el simbolismo de Pisis? Hay un texto. El primero era Babilónico. Después lo agarraron los... Los cabalistas judíos de... Más o menos en el 70. Después de que... Y se conceba finalmente que el suar... Eh... Dice que había un... Iba caminando... Un... Un ramino. Un suelo. Y un burro. Iban caminando por la ciudad. Y vieron a un joven que iba caminando solo. Y dijo, oye, vamos a... A ser compañeros para ir platicando de eso. Eso le preguntaron. Y... ¿Y tú vas a la ciudad? Dice, ¿y vos quién eres? ¿El recinto de alguien? Dice, yo lo que sé es que mi padre era un pez. Mi padre era un pez que nadaba en el océano. Dice, ¿eh? Sí. Y antes de salir, mi padre me dijo... Me dio una hora. Me dijo... Recuerda. ¿Eso fue la hora? Eso fue la hora. Recuerda ese mismo. No, recuerdo. ¿Recuerda? Recuerda. Sí, apellido. Y este... Por eso yo vengo a la ciudad, para recorrer. A Jerusalén. Entonces el rabino miró a su hijo y le dijo, oye, tenemos que lavar a Dios porque no me hemos encontrado con el... ¿Cómo lo decía? Oye, el pez es un animal que en la antigüedad se veía así. Es un animal que no estaba ni arriba ni abajo, cae en el pez. No camina. Flota, resbala, se desliza. Tiene la forma exacta para deslizarse. ¿Dónde está? En un medio acuoso. El agua, ¿qué representaba en el pasado? ¿Y hoy? La sanación. El mar, no. No, el mar. El mar de la creación. La energía, la conciencia, el principio, es el agua. Entonces ese marito que es el dueño del océano, que va y viene a su placer, que no necesita caminar, por supuesto es el hijo del océano. Por decirlo de la manera cristiana, estamos hablando de Dios y de Mesías y de todo lo demás, pero antiguamente se veía en un mundo más parteísta, es decir, estamos en el agua del espacio-tiempo y el hijo del espacio-tiempo es el que se da cuenta. De su condición fluida, y fluye. ¿Ves? Fluye, así decir, luego, el símbolo del pez. Es también otra exhortación al trabajo. En algún momento tú te sientes nadando como un pez, o volando como un ave, o fluyendo de alguna manera, puede estar seguro de que va bien, que es por ahí. Síganme ahí, te van a tocar la voz y te van a decir, oye, ¿qué onda conmigo que tú estás buscando acá? Este, fíjense por. Como eso de sentirse como un pez en el agua. Como un pez en el agua. Fíjense que otro tema, bueno, seguimos en los temas naturales que incluyeron sobre la religión. Las plantas, obviamente. Pero, principalmente, las plantas psicoactivas, también encuentran plantas como la ceiba, o el pino, el roble, es decir, el árbol grande, que se presentaba, majestad, o siempre vivas. Pero, la mayor parte de las plantas que entraron escribiendo el árbol del king y del mar, el vel, eran plantas psicoactivas. Este, ahí no les puse otra imagen que quería, pero es que no me escupo. Donde se ve a mi Eva, debajo del momo, en una víctima medieval. En la Edad Media estaba muy claro en este asunto. Ahora es cuando los sacerdotes están perdiendo ya la clave. Pero todavía conservan la psicoactividad en los racimos de uva que tiene el rojado, la sotana. Este, fíjense que, ¿por qué las plantas psicoactivas? Obviamente, esto es un emblema de una época prehumana. Se ha notado que los grandes simios buscan directamente los hombros, se los comen. También les permiten ver, oír más, y hacen mucho el carro, dan una borrachera y se lo pasan muy bien. Entonces, se ha quedado en el consciente colectivo la planta psicoactiva como un emblema dual. Por un lado, los prohibidos, de lo que no se debe hacer, o hasta del pecado, del diablo. De las brujas, por ejemplo, las brujas en la Edad Media eran que mandaban un saquito de planta psicoactiva, de leña, o sea, era el emblema de estar con el héroe. Pero, por otro lado, también de lo positivo. Ven ese ojo, por ejemplo, que estos son, digamos, los rivaletes individuos de los ángeles, a la sombra, son los mismos duendes a la sombra del otro. Ese duendecillo, de la curiosidad, él dice, ven, yo tengo conocimiento, el duende del jardín del bebé, que no produjo una serpiente tumbado, ¿ok? Por otro nombre, Saras, o Serafins, se le llamaba, pues, el que intentó. Este, esta es una figurilla muy vieja, desde hace como 15 o 20 mil años, de Tassili, Jerv, en, o sea, yo pensé que tenían micrófonos en las manos, todos esos monitos, pero resulta que no, son micrófonos, y aparecen en toda la Tierra, ya lo veo, Gloria, se cuida, este, y fíjense los, el polen o las, es así, bueno, esos puntitos, esos granitos aparecen también en toda la Tierra como emblema de radiación, igual que los cuerpos, emblema de radiación, asociado a uno, porque esto es muy fácil, te pongo un hongo y ves todo tipo de radiaciones, ahora es el poder menos, entonces, por eso es que está asociado en, en, en Tiahuanaco, y acá entre los mayas, es, es muy similar al tratamiento de aquí en este relieve, entonces, acá pince la expresión del personaje, que está diciendo que se trata. Observen cómo, lo que en Europa quedó, eh, plasmado de manera alegórica, medio escondida, en Mesoamérica, por el contrario, era una cosa bastante clara, hasta el final, no había prejuicio, claro, tampoco se trata de que los sacerdotes anduvieran con un hongo en la mano, para atentar a los fieles, ¿no?, pero no se anatemizaba a quien quisiera hacer este, este, esta es la influencia de los plantas en la religión, siguiente lámina, ¿cómo? Fíjense que otra gran influencia han sido los astros, por la cuestión de los ciclos, y porque los ciclos son complejos.